Muy bonitas El gato de Katy Pache El gato de mi abuelo Hola, buenos días, me llamo Ismael y yo soy el que va a hablar y mi primo Roby que está grabando Vamos a ir desde Bacendero hasta Fontanales y voy a cronometrar cuánto vamos a tardar y vamos a ir desde Bacendero y vamos a ir desde Bacendero y vamos a ir desde Bacendero Bueno, hemos caminado mucho hemos caminado una hora, tres minutos y 24 segundos y aún falta un montón no hemos ni llegado a Fontanales vamos a tardar unas tres oídas ¿Y qué tal te encuentras? Bien Cansado ¿Y tú? ¿En forma? Es mentira Venga 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 Yo resisto a todo Sí Yo creo que estaba bastante cansadillo ¿Seguro que no estás cansado? No Yo soy una roca, mira Mira que flaco me estoy quedando ¡Wow! ¡Qué flaco! Mi amigo sí está cansado Pero yo soy una roca Sí, sube corriendo Pues estos fontanales Y si uno La iglesia está allí Vamos a llegar ya Ya llegamos a la iglesia Y hemos tardado Una hora, treinta y dos minutos, veinticinco segundos La iglesia es bonita Grande Vamos a ver cuánto tardamos en la ida En la vuelta Vamos a bajar tratando otra vez Ya estamos, ya Hola 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 Estamos un poquito más empinados Así que vamos así hidrotarnos Pero un poquito más despacio Porque si no nos rompemos las piñas Vamos Uno Dos Tres Cuatro 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 Hemos tardamos Hemos tardado Tres horas y diez minutos Treinta y dos Treinta y un segundos Y yo soy el que habla por el camino Juan Ismael Martínez Reyes Y mi primo el productor El director El director Tres es la primera y dos Tres horas y dos Tres Tres horas yаєteni Tres horas y bully Tres horas yroll Tres horas y tela